Y me vine hasta el hueco de Medellín, un lugar muy icónico de la ciudad para comprar unos accesorios. Este lugar es muy importante porque la gente se viene a comprar todo tipo de cosas, collares, manillas, ropa como tal, regalos para su familia. Yo, mi estilo es muy descomplicado y no me gusta sobre todo comprarme como muchas cositas. Ahorita no me las he escrito porque me las regaló mi papá, pero si me voy a comprar un collar para ir a trabajar. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bien, gracias. ¿Y qué le puedo colaborar? Un collarcito si me haces el favor. Sí, claro. Tengo todos estos esquinas de afalle armaditas, ¿cuál deseas? Me... quiero este. Listo, claro que sí. Te lo voy a pagar por la aplicación de Cívica Pay. Ah, excelente. Aquí tenemos el QR, entonces ven para que te lo muestre. Muchas gracias. Yo nunca me imaginé que fuera tan fácil pagar lo que nosotros queremos. Aquí está lo de la aplicación, ¿cierto? Sí, señora, bien fuera. ¿Listo? Muchas gracias.